¡Hola mi gente! Pues en el día de hoy vamos a cicalar esta caricada acá y vamos a hacer un make-up de diario Para empezar, como no, hay que quedarse un poquito ciegas porque si no, no nos estaríamos maquillando bien, obviamente y bueno, yo, mi rutina de maquillaje empieza un poquito con un spray que tengo por aquí que es el WW7, es para echar un poquito así por toda la carita que esto lo que nos va a ayudar es, sobre todo, a que esto se quede un poquito hidratado pero tampoco demasiado Lo siguiente, mientras que esto termina de secar, que no tarda mucho uso estas Smart Drops, que son energizantes, que son del Kiko y me echo un poquito por acá, otro poquito por aquí, un poquito aquí en la frente y otro poquito aquí abajo Con ese poquito la verdad es que me sirve para todo porque donde más la quiero centrar es en mi naricita, que es donde más reseca tengo la piel Yo me la he hecho... yo me he hecho esto, pues para que no me reseque demasiado o sea, todo el maquillaje me voy a echar ahora después Y después de eso me he hecho el Bright Eyes de Essence que este, si me seguís por TikTok, lo habréis visto más de una vez como lo uso Lo uso siempre antes de mi precorrector y de mi corrector para que me quede mucho más bonito el maquillaje Para esto sí que voy a necesitar un espejo, que es el que tengo por aquí Y pues lo que hago es con una brochita limpia Bueno, un limpia, la uso solo para esto, ¿vale? Pero con una brochita, pues oye, me lo extiendo bien por debajo de la ojera Y que quede súper súper bien difuminadito, ¿vale? De hecho creo que en vez de usar el espejo, voy a mirar aquí que tengo otro espejo O sea, por espejos no será, ¿vale? Pero esto lo hacemos así, tiquití Y veis que la ojera ya se ha reducido un pelín, ¿vale? Con esto, después de esto vamos a el corrector, precorrector Yo le llamo precorrector, que este es de Huda Beauty Este, tenéis un vídeo por mis otras redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Que es una review del Fox Filter, que es este de aquí Así que yo que vosotros iría a verlo Y con la esponjita que tenemos, que hemos mojado previamente Esto se me había olvidado de hacerlo, la estoy mojando ahora Con la esponjita mojada vamos a difuminar el corrector Fox Filter de Huda Beauty Siempre mirando para arriba Para que no nos cree esos pequeños plieguecitos Y al igual por el otro, por la otra jerita Como podéis ver, yo siempre voy primero con el precorrector, corrector y todas estas cosas Y luego ya paso a la ojera, ahora lo vais a ver, ¿vale? Entonces una vez que tenemos esto hecho, queda tal que así Precioso Y ahora vamos a ir a por mi corrector Que yo uso este, que es el de Maybelline del Super Stay Y yo me echo aquí Y aquí un poquito Y con ese poquito ya tengo Vamos, para todo Ahora lo vais a ver, o sea Porque este corrector es tan increíble Que literalmente con ese poquito Veis todo lo que cobre O sea, es que es lo mejor del mundo este corrector Yo, la verdad, tengo otros cuantos correctores que los tengo aquí también Pero lo que me gusta usar es este, claramente, sin lugar a duda Así que esto también igual que el otro Mirando para arriba un poquito Y ya tenemos cero ojeras Ahora Vamos a sellarnos Yo uso estos polvos Que son del Siglam Son hidratantes y no sé qué Entonces yo los uso por eso, ¿vale? Porque tampoco me reseca mucho el maquillaje Que es lo que quiero Y me queda todo el día que la estoy usando Perfecto el maquillaje La verdad No ha habido día que haya usado este polvo Que no me haya quedado La ojera Perfecta Como podéis ver lo aplico a topecitos Estigo mirando para arriba Ahí Y es que ya tenemos la ojera Ready Para el día que queráis tener O sea, es que es increíble Y lo próximo que yo uso Es esto Que es el Softland Filter de Catrice Que bueno Es un dupe Se supone De el Flawless Filter De De Charlotte Tilbury En donde como podéis ver Yo me lo he hecho un poquito así Más o menos Por toda la cara Un poquito por el cuello Para que no se note mucho La diferencia Y una vez que me he aplicado Este Softland Filter Uso Base Esta base es la Full Swing One Full Dos en Uno Como lo queráis llamar De Kiko ¿Vale? Y yo la uso pues En los lugares Que no hemos echado El El Glam Filter ¿Vale? Esto por aquí Un poquito por acá Que ahí es donde Casi siempre Se me dio un poquito más Y una vez que tenemos Esto hecho Lo cojo Un Kabuki Brass Que yo en mi caso Tengo este de aquí Y directamente Pues Difuminamos Todo en conjunto La verdad Tampoco me pongo A hacerle feos a nadie Entonces Difuminamos Todo Todo esto En conjunto Como podéis ver Queda precioso Ahí Es que es Increíble O sea Una vez que probéis Netclass Yo os diría Que os quedaré con ellas Para siempre Porque Mira Yo probé esto Una vez Y dije Ush Y lo he vuelto a probar Hace unos días Bueno unos días Una semana O así Y he dicho Wow Increíble O sea Porque muchas veces Que la primera vez Que lo probamos Decimos Uff Creo que no me gusta Pero cuando lo pones Más de una vez Como que dices Mmm Pues igual Sé que me gusta Y no le había estado Dando el foco De atención Que necesitaba Que eso pasa Muchas cosas También lo digo Pero Las bases de maquillaje Es algo Que necesitan Mmm Sus toquecitos Y claro Igual un día Te puede haber quedado mal Pero si no lo pruebas Más de un día Igual no sabes Si te puede quedar bien Entonces Siempre 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 Que probéis Algo nuevo Con una base de maquillaje Con cualquier cosa No la probéis solo un día Probadla Más de un día Eso es lo importante Ahora Para proseguir Yo utilizo El Blur Melted En el tono Blastifier Que esto es de Crash Cosmetics Voy a retirar Un poquito de exceso Porque he visto Que había demasiado Uso unos dos o tres Toquecitos de este Y aparte También tengo otro Que es en un tono Un poquito más tierra Que es este Que es de The Body Shop Es el Freestyle En el tono Este no tiene tono En el tono stand Si que lo tiene No me acordaba yo Y me lo suelo poner Entre medias Como podéis haber visto Siempre dejo Este pequeño huequito Porque siempre Me gusta llevar Dos tonos distintos Así que yo lo que hago Es ponerlo entre medias Difuminamos Por aquí Difuminamos Por aquí Como podéis ver Esto lo hago Hiper rápido Porque ya estoy acostumbrado A ello Vale Ahí Ahí Un poquito De lo que nos sobre En la nariz Habéis visto Y con esto Y con esto Y un bizcocho Ya estamos No es broma Uso el Blur Que este es De la misma marca De Krass Cosmetics En polvo Para poder sellar Super rápido Lo que acabamos de hacer Lo mismo Yo hago un toque De este Dos de este Por el otro lado Que esto es Que queda precioso Como podéis ver Y Para terminar De Technique Otro en tono tierra Como os he dicho Que uso dos También los uso en polvo Vale Es importante Que si usáis Dos cosas distintas En En líquido Las usáis también En polvo ¿Por qué? Porque si vais a sellar Todo en rosa Y habéis echado tonos tierra Se va a quedar rosa Obviamente Pero si echáis rosa Y tonos tierra Pues obviamente Se quedan Ambos tonos Y yo Con una brocha Un poquito más limpia Que no sea de esto Pues Me llevo El excesito Que pueda haber quedado Una vez hecho esto Ya estamos casi preparados Cariño Vamos a usar Una máscara de pestañas Yo en este caso He cogido esta Pero no voy a usar esa Voy a usar esta Que es de L'Oreal Paris Que es la Airbrush Finish Y para esto Si que necesito Un poquito más de calma Un poquito más de preparación Y mirarme En este otro espejo Así que darme un momentito Lo voy a hacer con este otro Perdonadme Y ya Estaríamos casi terminadas ¿Veis? Con la máscara de pestañas Es que Queda totalmente Muy distinto Y el último toque Que a mí me gusta darle Como ahora tengo El pelito rosa Es Una sombra En un tono rosa Con brillo ¿Vale? Aparte de esta paleta Tenemos Otra por aquí Que esta también es De Crash Cosmetics Que como podéis ver Es súper Hiper colorida Pero esta No la vamos a usar hoy Porque no vamos a hacer Un full look Yo con esto Sería Mi día a día ¿Vale? Pero como le quiero dar Un poquito de Le quiero subir un poquito El donito al make up Pues lo que hago es Con una brochita así Me pongo en el inner corner Es decir En la zonita De dentro del ojo Solo ¿Vale? Este glitter En tono rosa Para darle un toquecito Más bonito Al make up Ok Entonces Cuando vemos Que tenemos la cantidad Que nosotros queremos Esto va a gusto ¿Vale? Una vez que tenemos La cantidad Que nosotros queremos En mi caso Es esta de aquí Te queda preciosa Para darle Un toque 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 Ultimísimo Final Que quede precioso Yo uso Una sombra De colorcito Plateada Que en mi caso Es esta Que es desde fuera En El lagrimal Y veis Como da ese toque De iluminosidad Ya no se ni hablar Casi Pero bueno Y esto Tu también Te lo pones aquí Si quieres Lo puedes subir Un pelín A mi me gusta Dejarlo ahí La verdad Bajo ahí Y veis Es que esto Este maquillaje Literalmente Increíble O sea Es que no tiene Ninguna Otra Fucking palabra Para acabar Vamos a usar Un pequeño labial Vale Cuando digo pequeño Digo No se cual voy a usar Vale Ya me he decidido Voy a usar este Que es de Jedet Por grass cosmetics Que es en este tono Que veis aquí Y yo Sin delinearme Y sin nada Como es un pequeño gloss Pues como cualquier otro Así Tacata Pasamos un poquito A la parte de arriba Y Y ya estaría El make up Finalizado Veis Es que es Precioso O sea Es que yo esto Te lo haces A diario Y no necesitas Nada más Para ir Preciosa Por la calle Para finalizarlo Podéis usar Un mix Para finalizarlo Pero yo En el día a día Obviamente No voy a usar Este Este fijador ¿Por qué? Porque este fijador Cuesta un dineral Y obviamente No nos queremos Gastar muchos dineros En esto Entonces uso Agua de avena Que yo también Me sirve como fijador Y me dura el maquillaje Ya te digo Todas las horas Que estoy trabajando Y hasta que yo a mi casa O sea que No me digáis No, no le gustes Como fijador No tal, no tal, no tal Cariño Para mi Ha sido el mejor invento En agua de avena Yo os digo Donde Este es del mercadona Y la verdad Es que funciona De maravilla No hay más que decir Punto Se acabó Así que Con esto y un bizcocho Marichotzo Ya nos podemos salir Nos podemos dar unos voltios Por ahí Porque vamos Preciosas O sea Cariño No te has visto En otras en tu vida Así que Con este bizcocho Ya así que sí Nos vamos para la calle A nuestro día a día Ya estamos vestiditas Así que Un besazo para todos Podéis seguirme Por mis otras redes sociales Que veréis también Más contenido de maquillaje Y contenido muy parecido Al que veis por aquí O sea por YouTube Así que Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así Podéis comentar por abajo Que otro tipo de vídeos queréis Y espero veros En el próximo Mi gente Un besazo Mua Jihy ûtede Yo no sch careful No 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 tones Gracias.